Oiga usted, como suena la clave, mire usted, como suena el bongó, dígame si las maracas tienen, el ritmo que nos mueve el corazón, oiga usted, como suena la clave, mire usted, como suena el bongó, oiga usted, como suena la clave, mire usted, como suena la clave, mire usted, como suena la clave, tú que sabes sufrir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir, como tengo el alma de tanto amar, última carcajada de la kumbantia, llévale mis tristezas y mis cantares, tú que sabes sufrir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir, como tengo el alma de tanto amar, última carcajada de la kumbantia, la kumbantia, llévale mis tristezas y mis cantares, tú que sabes reír, tú que sabes soñar, tú que sabes soñar, tú que sabes soñar, tú que puedes decir, como tengo el alma de tanto amar.